¡Ay! D.Y. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, yeah. Ya, ya me estoy ajustando más de lo normal, todo mi sentido va viviendo más, estoy quento, malo, sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuerpo despacito, deja que te digas dónde está el oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero disfrutarte a ver tu pescacito, encima de las paredes de tu laberinto, y es que tu cuerpo, tus manos quito. Sube, sube. Quiero desencarnar tu pelo, quiero hacer tu ritmo. De que le enseñes a mi boca, todos los lugares favoritos, 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 baby. Bíjame, pongo que me pasas, tu sonido de peligro. Te dan hasta tu cuerpo, el sangrito, que olvides te pedirle a tu. Si te pido un beso, pensámelo, yo sé que estás pensándolo. Tengo tiempo intentándolo, pero bien estoy damnidándolo. Sabe que tu corazón conmigo no se va a un, sabe que esta beba está buscando, me encanta. Me bebas de mi puta para ver cómo te sabes. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor ahí te cabe. Yo no tengo pizza, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después saludaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú en esta destreza Yo que eres malicia con descadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga soltas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a verlo despacito Me muevo las paredes de tu laberinto Y es que en tu cuerpo tu boca me quito ¡Sube, sube! Quiero desganar tu pelo, quiero ser el ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos, tus favoritos favoritos Y te acuerdes de tu laberinto Cuando tú se pasas, tú son de peligro Te acuerdes de tu laberinto 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 Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, sabe, sabecido Nos vamos pegando poquito a poquito Y te acuerdes de tu laberinto Con tu laberinto Los lugares favoritos, tus favoritos favoritos Pasito a pasito, sabe, 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 sido Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito